Si sabes bien que yo te necesito Que sin ti no podría vivir Sabes que yo te quiero Sabes que yo te adoro Y que no te dejaré de amar En el mundo pasos sentimientos La violencia desplazó al amor Pero tú y yo nos queremos Pero tú y yo nos amamos Amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Mi compañera perfecta Amor que la vida entrega Sin ponerme en condición Música Sabes bien que ni Romero y Julieta Nunca se amaron como tú y yo Porque tú y yo nos queremos Porque tú y yo nos amamos Amor que nace en el alma Amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón Amor que nace en el alma Amor que nace en el alma Amor de entrega completa Amor de mi corazón 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 Gracias.